En este módulo vamos a explicar qué es el desarrollo económico territorial. Para eso empezamos recurriendo al profesor Antonio Vázquez Barquero, que nos da una definición sobre qué es desarrollo económico territorial. Esto es un proceso de crecimiento económico, pero también de cambio estructural, es decir, que implica un proceso de transformación cualitativa, no es solamente producir más, sino es también producir de una manera distinta, que por lo menos refiere a tres dimensiones. Y si bien este profesor es un economista, ya vemos que en esta definición no solamente nos va a hablar de economía. Esas tres dimensiones son la económica, la social y cultural y la política administrativa. En el plano de la económica, la dimensión económica del desarrollo económico en el territorio, va a tener un rol crucial los actores económicos y por lo tanto las empresas, las organizaciones de apoyo a las empresas también, y su capacidad para lograr tener un tejido productivo local denso, de relaciones de cooperación y que sean capaces de generar competitividad del territorio a partir de los recursos que éste posee. En la dimensión socioeconómica, esto hace referencia a los valores y las instituciones que tiene ese territorio para respaldar una estrategia de desarrollo productivo competitivo del territorio. Lo cual es una dimensión que es complementaria de la otra, pero incluso hasta necesaria para lograr articular una estrategia del colectivo y no solamente de una o dos empresas. Y finalmente, la dimensión político-administrativa lleva a entender que las políticas territoriales, las políticas nacionales en el territorio y las políticas locales del gobierno local y también las mixtas, las público-privadas, a través de espacios como son las agencias de desarrollo u otras instituciones donde la sociedad civil interactúa con la política pública, son claves para conformar un ambiente propicio para que se pueda dar el desarrollo de las empresas y se pueda crear también esa cultura de la cooperación que pueda dar lugar a esa estrategia colectiva de desarrollo competitivo en el territorio. Cuando hablamos de desarrollo económico territorial, vamos a estar muy enfocados en entender y en comprender en cómo se organiza la producción en el territorio. Esa va a ser una de las categorías claves, la organización de la producción, lo cual nos lleva a preguntarnos cuál es la mejor forma de organizar la producción en el territorio. Bueno, lamentablemente, como en el desarrollo territorial no hay recetas, tampoco en el desarrollo económico territorial. Por lo tanto, no va a haber una única forma de organizar la producción en el territorio. Eso va a depender de cada territorio, de la especificidad de cada uno, de dónde viene y hacia dónde va, cuál es su trayectoria histórica, su vocación productiva, cuál es su especialización actual, cuál es la forma de relacionarse entre los actores. Es decir, va a depender de un montón de variables que van a hacer que no haya dos territorios iguales, no haya dos respuestas iguales a los desafíos productivos que supone la globalización y, por lo tanto, no podemos tener una receta. Sin embargo, sí podemos hablar de algunas condiciones deseables que tiene que tener la organización de la producción en el territorio. Si bien no hay recetas universales, sí podemos determinar, mirando las experiencias de desarrollo productivo exitoso y mirando la teoría, ciertas condicionantes que tienen que darse en el territorio para que la organización de la producción esté en clave de desarrollo local. Sea competitiva, pero además genere desarrollo y apropiación local del excedente. Esas condiciones, ¿cuáles son? Bueno, la presencia de un sistema de empresas y emprendedores locales innovadores. Es decir, acá tenemos que trabajar en un territorio donde hay pymes, donde hay empresas locales, empresas para las cuales ese espacio de vida y trabajo que es el territorio supone una apropiación del excedente y decisiones que se toman desde lo local, pero además que sean innovadoras, que trabajen en una clave de innovación. Empresas y emprendedores innovadores. A su vez, para que sea un sistema, tiene que tener un volumen suficientemente denso de relaciones para que se pueda definir como un sistema y no sean actores aislados. Acá la relación entre los actores, y sobre todo si hablamos de pymes y actores pequeños, son cruciales porque eso implica la capacidad de poner los recursos que cada una de esas empresas pequeñas tiene en función de una estrategia colectiva. Si no hay esa cooperación, es todo mucho más difícil. Esa cultura de la cooperación, a su vez, tiene que ser compatible con la competencia. Tiene que ser una cultura de la cooperación que permita a las empresas cooperar en determinadas cuestiones sin que eso signifique que no compitan después en los mercados. Para poner un ejemplo, si yo tengo dos productores ganaderos pequeños, ellos pueden perfectamente después cooperar, pero después competir en el mercado. ¿Por qué? Porque para cooperar, por ejemplo, en lo que es el flete, el costo de traslado de los animales, puedo cooperar con varios productores pequeños para bajar ese costo de flete. Sin embargo, después, cuando voy a vender a una feria de venta en una determinada localidad, puedo ahí vender mis animales por mi cuenta y competir con el resto. Pero me conviene cooperar en esa otra fase porque voy a tener menores costos y va a ser mejor para todos. Es decir, la cooperación y la competencia es la clave de estas formas de organización de la producción que no miran a las empresas como rivales solamente y que escapan, por lo tanto, de la visión tradicional de la economía y nos llevan a otro modelo en el cual la cooperación es una clave y muy importante. Y cuanto más pequeñas son las unidades económicas, más importante aún porque es más difícil que una unidad pequeña pueda tener todo resuelto y necesita de la cooperación con los otros para resolver problemas. También, atado a esto, las redes, es decir, las redes de intercambio. Y no solamente intercambio comercial, sino intercambio para innovar, para acceder a mercados, para acceder a información. Las redes formales e informales en el territorio son muy importantes y tienen que ser parte de la organización productiva. Y finalmente, una estrategia o proyecto común que pueda dar a esa forma de organización de la producción, el sostén y ahí viene la dimensión institucional, la dimensión también socioeconómica y cultural, darle un sostén para que esa estrategia se pueda mantener por un determinado tiempo y pueda dar sus resultados. Es decir, ser el soporte de esa estrategia productiva, respaldado por instituciones locales y organizaciones que den ese sustento. Estos elementos, en distinto grado, en distintas medidas, combinados de distintas formas, deben estar presentes en la forma en que se organiza la producción en el territorio. Esto puede darse tanto en un modelo solo de pequeñas empresas, en un modelo de una gran empresa a la cual se encadenan pequeñas empresas, en modelos de cadenas productivas, en modelos de clusters. Es decir, no hay una única receta, pero sí tienen que estar estos componentes para decir que la organización de la producción tiene una contribución favorable a generar desarrollo local en el territorio. En el esquema que vemos en la placa, se muestra una de las formas en las cuales se puede organizar la producción en el territorio bajo un enfoque de desarrollo local. Estos son los distritos conocidos como distritos marshallianos, porque hacen honor a Alfred Marshall, que a fin del siglo XIX estudió en el Reino Unido cómo en algunos territorios las pequeñas empresas podían cooperar entre sí y generar economía de escala, es decir, generar competitividad, como lo hacían las grandes fábricas por su lado. Entonces, es un modelo alternativo a la gran fábrica, donde pequeñas unidades se especializan, cooperan y generan economías de escala suficientes para competir en los mercados. Este es el modelo marshalliano. Después, Beccatini, a fines de los 70, estudia en Italia, en las regiones del Mesogiorno italiano, fenómenos similares, y ahí aparece la noción del distrito italiano, que reconoce y retoma los aportes de Alfred Marshall. Y obviamente después se estudia por otros autores en otras partes del mundo y se habla de los distritos productivos o distritos industriales. Esta es una de las formas en las cuales se puede organizar la producción en el territorio para generar desarrollo local, y donde claramente el excedente que se genera es apropiado por unidades económicas pequeñas que son locales, que son de capitales locales, y que por lo tanto su reinversión en el territorio va a ser para mejorar ese sistema productivo y va a redundar en distintos beneficios en el territorio, generando otros sectores, generando un mercado de consumo mayor y un desarrollo que va a ser endógeno. Pero es una de las formas en las cuales se puede organizar la producción, no la única. Dos conceptos importantes para manejar, para hacer el link entre lo que es la economía local y la economía global, son los conceptos de enfoque de clusters y de cadenas globales de valor, los cuales vamos a pasar a analizar. Los clusters, para Michael Porter, son grupos de empresas e instituciones enlazadas en un sistema de valor que tienen una cierta concentración geográfica. Esta definición nos acerca a esta noción de territorio, pero lo que hay que destacar es que el territorio es funcional, esa estrategia, y lo importante aquí es el sistema de valor. De hecho, la escala territorial más pertinente que el propio Michael Porter señala para los clusters son las áreas metropolitanas, las grandes ciudades o incluso los países, con lo cual no es una escala territorial tan en el sentido del desarrollo local, sino que va más bien a explicar por qué las naciones y los países compiten mejor que unos que otros y eso lo explica en qué se organizan sus producciones en forma de clusters. Pero esas escalas incluso son nacionales o muchas veces son de áreas metropolitanas o ciudades grandes. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia entre el enfoque de clusters y el de desarrollo local. Por otro lado, otros autores, como Gerefi, nos hablan de las cadenas globales de valor. Y esto implica cadenas de valor, donde se genera un determinado excedente que se apropia por los distintos eslabones, pero tienen una alta dispersión a escala global, donde algunas de las actividades se pueden localizar en Uruguay, otras en China, otras en Estados Unidos y otras en Brasil. Por lo tanto, si bien tiene una relación importante con lo que estuvimos hablando de los procesos económicos en un territorio, ya que nuestro territorio puede ser parte de una cadena de valor, eso no significa que este sea un enfoque de desarrollo local. Depende mucho del territorio, sus características, sus capacidades y cómo se inserta en esa cadena global de valor, en qué rol, en qué lugar, en qué eslabón, el resultado final. Y si, por lo tanto, va a poder estar generando procesos de desarrollo local en el territorio o no. ¿Cuál es el diferencial del enfoque del desarrollo económico territorial frente a las teorías de clusters y las teorías de cadenas globales de valor? Bueno, para empezar, no es incompatible con esas visiones, pero tiene un diferencial. Ese diferencial va por el lado de que pone acento en el territorio, no como plataforma donde ocurren esos procesos, sino como continente, sino como contenido. Es decir, es una variable crucial de la estrategia productiva. No funcional es el sistema de valor, sino que es la variable crucial. Por lo tanto, la noción de espacio de vida y trabajo de los principales actores que están involucrados en ese proceso productivo es vital. Si la mayor parte de los actores más importantes y que toman las decisiones más relevantes con respecto a cómo se produce, de qué manera, y cómo se genera excedente en el territorio, y cómo se reinvierte, ven al territorio como un espacio de vida y trabajo, se va a aproximar más a un modelo de desarrollo local. Porque las decisiones van a tener más en cuenta el desarrollo del territorio y no solamente la extracción de ganancias. Si esos actores que toman esas decisiones son todos externos y no es un espacio de vida y trabajo el territorio para ellos, la cosa cambia y vamos a estar más lejos de un enfoque de desarrollo territorial. Por lo tanto, el territorio está en el centro de la estrategia productiva. Yo puedo deslocalizar un eslabón de una cadena global de valor de un territorio. Puedo inclusive deslocalizar un clúster, pero no voy a poder nunca deslocalizar un sistema productivo del territorio, porque, por definición, es el sistema productivo del territorio. El fin último del enfoque de desarrollo local es mejorar la calidad de vida de la población del territorio. Y ese es el objetivo final. Cómo pongo a la organización de la producción al servicio de ese fin es la cuestión primordial, no la maximización de ese sistema de valor aisladamente de si estoy generando bienestar o no en esa población. Y, por último, el enfoque de la ampliación de la capacidad de las personas, las organizaciones y las empresas del territorio. Lo que a mí más me importa es el enfoque del desarrollo territorial, más allá de cómo organizo la producción en ese momento y con esos sectores, es cómo genero capacidades productivas, innovadoras, emprendedoras, en mi población, en mis empresas, en mis organizaciones, para que puedan irse adaptando a los distintos desafíos que me imponga la globalización y los cambios, que siempre estamos sujetos a los cambios, para poder enfrentar el futuro de una manera provechosa para el territorio. Y ahí están los diferenciales que tiene el enfoque del desarrollo territorial frente a otras visiones que también son económico-productivas. Entonces, repasando, un territorio puede ser parte de una cadena global de valor o puede ser parte de un clúster nacional. Ahora, eso no quiere decir que eso automáticamente genere desarrollo económico endógeno. Para que exista un proceso de desarrollo económico endógeno en el territorio, por lo menos se tienen que dar tres condiciones. Actores locales con capacidad de decisión real sobre los procesos productivos que ocurren en el territorio, apropiación local de una parte importante del excedente que se genera en esos procesos productivos y que los actores económicos más relevantes del proceso vean al territorio como un espacio de vida y trabajo. Un proceso de desarrollo económico territorial endógeno, también en lo económico, tiene que contribuir al desarrollo de capacidades en el territorio. Ese es el fin último. Más allá de que en la estrategia productiva de esa década, de ese momento, se trabaje con el sector textil, con el software, con los ganaderos o con cualquier otro sector, si bien la estrategia sea insertarse en una cadena de valor global, en un clúster nacional, el fin y último generar capacidades y no quedar incluso anclado a determinado sector o determinado modelo porque esos modelos cambian y cada vez más rápido en el marco, en el contexto actual de la globalización y por lo tanto es importante que el territorio adquiera capacidades de adaptación al cambio y capacidades para poder tener en su territorio empresas, profesionales, técnicos, universidades, organizaciones sociales, agentes de política local, políticas nacionales que llegan al territorio, agencias de desarrollo, empresas, pequeñas, medianas, grandes, proveedores de servicios a esas empresas, servicios múltiples, estratégicos que precisa de la actividad productiva y generar todas esas capacidades es uno de los objetivos de trabajar en desarrollo económico territorial, más allá de la excusa que uno puede tomar en un momento que es un determinado sector o un determinado clúster o una determinada cadena global de valor que nos ofrece una oportunidad en el territorio, es trabajar en la construcción de esas capacidades económico productivas pero que en el fondo también son capacidades globales del territorio como comunidad y como soporte de esa estrategia productiva que no es posible si no hay actores locales de las distintas vertientes, no solo económico, que tienen capacidades y que están dispuestos a trabajar en ese objetivo común.